Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores support del meta actual, ¿vale? Evidentemente esto es de manera subjetiva y también teniendo en cuenta el win rate, el win rate y el pick rate de cada campeón, aunque bueno, es más opinión subjetiva. Antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Ya sabéis, para aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, micro game, macro game, etcétera, etcétera, si queréis, pues contactad conmigo en la descripción, ¿vale? Tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Es más, os agradecería a todos que me siguierais en las redes sociales de Instagram y de TikTok, que las tenéis en la descripción, ¿vale? También deciros que tenéis en mi plataforma moradita, ¿vale? El link, ahí lo tenéis, os agradecería que me siguierais y se activase la campanita en YouTube también, tíos. Y también deciros que está el link de G-Best, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos en forma de gominolas y bebidas energéticas que aconsejo 100% como esas que están ahí detrás, aconsejadas. Y ahora vamos a ir con la guía, ¿vale? Sin más preámbulos. Primer campeón. Yana, tío. Evidentemente, Yana ahora mismo está bastante, bastante rota. Es de los support con más winrate en la meta actual. Ya veremos a ver qué pasa. Pero está bastante, está bastante fuerte ahora. Es un personaje que a mí siempre me ha gustado. Junto con Lulu es el típico support que siempre he visto que está bien en el meta. Que por mucho que haya nerfeos, buffos y demás, siempre se mantiene, ¿no? Siempre se mantiene bien. Y eso es lo que le pasa a Yana, ¿vale? Pensad que tiene bastante CC con el tema de... Para empezar, ya corre un huevo ya de por sí, que es un huevo, no lo siguiente. Además del que le han buffado el tema pasiva y tal, creo. Si no me equivoco. Voy a mirarlo muy rápidamente, ¿vale? Más que nada porque el tema de los cambios, claro, tú vas... Se corrigieron cambios, pero sí, también aumentaron su velocidad de movimiento. El básico ahora es más potente. El crecimiento de daño de ataques es más alto. También el alcance de los ataques básicos es menor. Actualizaron el tema de la pasiva, del 8% de velocidad de movimiento adicional solo al moverse hacia campeones aliados. Entonces, le cambiaron todas las habilidades. Tanto el CD y el alcance máximo de la Q, el tiempo de llegar al destino. De la W, por ejemplo, que es lo que tira si ralentiza al enemigo. También le cambiaron el alcance, la duración, el enfriamiento de la propia habilidad. Bueno, eso se lo jodieron, pero le mejoraron varias cosas. Así que, evidentemente, no puede tener tampoco CD la W, ¿no? Tiene que tener un poco más de CD porque si no te lías ahí a hostias a mansalva. Luego también le hicieron una actualización al tema de la E. O sea, es el escudo que tú pones y es un escudo que también da daño. Y el tema del monzón también, pues, quieras que no, son varios cambios a tener muy en cuenta. Y ahora ya está bastante, bastante bien, ¿vale? Han ajustado al personaje, pero está bastante aceptable. Además, está jugando ahora con la runa de mejora glacial. Lo cual hace que, claro, tú a lo mejor tiras un tornado en hierbas, ¿vale? El tornado va girando, va girando, se va creando cada vez más grande. Y cuando sale, a lo mejor, si da un enemigo, que las probabilidades son bastante altas, porque el tornado, quieras que no tiene mucho alcance y bastante anchura, pues, si das a un enemigo, le metes un hostión y encima le ralentizas con el tema de mejora glacial. Y si lo haces bien, puedes unir algún que otro básico junto con la W. Porque ya no quieras que no corre mucho y le es muy fácil llegar al enemigo a tenerle una W, darle algún básico de vez en cuando para... Y si vas ya con el ítem de tributo de support, pues, consigues bastante oro. Y se nota bastante. También deciros que si os he jugado con eso o con Cometa Arcano, ¿vale? Si lo que queréis es pokear, sin más. Porque muchas veces puedes jugar con ya no un poco más agresiva, vas con Cometa Arcano. Y te vas a pokear con el tema de las W. Una W, 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 siempre que tengas el cometa, pum, pum, pum. Y al final quieras que no hace bastante, bastante daño. Y en cuanto a los objetos, os suelo jugar o bien con Surelia o bien con Piedra Lunar, ¿vale? Ya sabéis, el Surelia da velocidad a ti y a todo el equipo, cosa que viene bastante bien. Y luego la Piedra Lunar, pues, bueno, a la hora de escudar también curas al aliado y demás. Digamos que lo que viene a ser el support como tal, haces más de support aún, ¿vale? Gracias a ese ítem. Así que esto depende de la circunstancia, pero vamos. Yana en el meta actual está bastante, bastante bien, ¿vale? Así que le aconsejo muchísimo. Vamos con el segundo campeón, Lulu. ¿Qué pasa con Lulu? Lulu es el support que para mí es de los support así casi perfectos, ¿vale? Lo tiene casi todo. Me alarga un poco con Yana, pero bueno, porque he estado leyendo rápidamente los cambios así, en plan, ya los leí. Pero claro, evidentemente eran muchos. Cambiaron la Q, cambiaron el tema de la W, la pasiva, la R incluso. Entonces son varios cambios a tener en cuenta. A ver si os traigo una guía de Yana, por cierto, que la tengo pendiente. Me la pedisteis hace poco, además, me la estabais pidiendo. Así que la tendré que traer. Lulu, a Eri, ¿vale? Con el tema de la runa de Eri, pones un escudo, escudas más aún, o si no, si juegas agresivo, juegas más agresivo aún, ¿vale? Gracias a que el Eri puede jugar tanto defensivo con él como agresivo, lo cual viene bastante bien. Y ya no solo eso, sino que también el protector, ¿vale? Siempre y cuando esas runas se suelen pillar, siempre y cuando, pues bueno, vayáis a ser muy pokeados y tu ADC necesite muchísimo más apoyo, ¿no? Además de que tú también luego aguantas más. Pero vamos, aún así, yo con Lulu suelo jugar con Aeri, sinceramente. Al menos yo creo que me he acostumbrado más a jugar con Aeri, me gusta bastante más con Lulu. Y luego por el tema del ítem, se suele jugar con el Shurelia, ¿vale? Esa velocidad de movimiento que da, se aprovecha que flipas. Dicho esto, es un personaje con muchísimo CC, tiene la polimorfia, que es el único personaje del juego que tiene polimorfia, ¿vale? Convierte un enemigo en un animal y se le jode bastísimo. Luego, o si no, al aliado le puede dar velocidad de movimiento y de ataque, que a un ADC le viene viendo lo siguiente. Luego un escudo que encima, bueno, que le hace aguantar bastante y hace que sus básicos, junto con el tema de la pasiva de pick, se ataquen. Digamos que se los aumentas. Luego el tema de la R, que le consigue más vida máxima y le metes CD, CD, CC al enemigo que le salta, ¿no? Que está encima de la DC. Es perfecto, Lulu para mí es un personaje que lo tiene todito, ¿vale? Lo tiene todito, todito. Para eso, para defender, para hacer su función, que es defender al equipo, sinceramente. Campeona número 3, Senna. Vale, evidentemente, ¿por qué pilla a Senna, tío? Porque le hicieron un cambio en la Q, ¿vale? Y ahora la Q le ralentiza, que ya solo con eso te cagas. Y entonces ya no se juega como se jugaba antes con tanto mejora glacial, ¿no? Ahora se está empezando a jugar bastante con pies veloces, por una parte, por el tema de que corres un montón. Y Senna incluso de ADC, no solo support. De ADC también está muy rota ahora mismo, ¿vale? Así que la gente le está dando a full hasta que la nerfen. Pero ahora mismo le está dando bastante a la gente. Con las runas de pies veloces, para tener mucho más sustain, correr más y que te sea más fácil dar el básico Q y recoger el alma, ¿no? Ya sea básico Q o Q básico, como tú veas. Pero como la Q ralentiza, pues es algo a tener muy en cuenta. O primer golpe, ¿vale? Que para conseguir oro está bastante, bastante bien. Para esta Q hay un poquito de oro. Y en cuanto a los objetos, se suele jugar o bien con el Eclipse o bien con el Kraken. ¿Vale? El Eclipse, ya sabéis, que está bastante roto contra aquellos campeones que aguantan poco. Por el tema de la letalidad, aquellos campeones que de base aguantan poco, pues les revientas. Y luego el tema del Kraken, pues está más orientado a si el equipo enemigo tiene muchos tanques. Por el tema de que cada tercer ataque es un daño verdadero. Entonces ignoran la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Y eso se nota bastante. Pero bueno, quitando eso, a mí por ejemplo me gusta más con Eclipse. La verdad es que yo lo gozo. Pero es lo que os he dicho, ¿vale? Depende del equipo enemigo sobre todo. Dicho esto, es un personaje que cura, hace daño y puede curar a la vez con la Q. En la W es un CCD en la hostia. La Eta, Cintia, G, Tableatía, varios aliados a la vez. Cosa que está bastante bien, además de la velocidad de movimiento. Con el tema de las almas, más estakeando y cada vez tiene más alcance, más crítico, más daño. Y luego en la R, que la puedes tirar a cualquier punto del mapa. Y encima de curar y poner un escudaco, pues haces daño al enemigo, ¿no? Si la lanzas bien, claro. Así que me parece un campeón bastante completo. Y más en el meta actual, ahora sí que tenéis que aprovechar con Senna. Cuarto campeón, Blitzcrank. Evidentemente Blitz, a ver, por el arsenal de habilidades que tiene. Ya de por sí tiene un CDD, un CC, que es acojonantemente acojonante, ¿vale? Una buena Q, te pide y te dice, ven pa' que pa' que, y te hace de todo, ¿vale? Te viola el orto a mano poder. Y ya no solo eso, sino que no es lo mismo, no es como la Q de Nautilus, que la tiras y vas, la traes, pero tú también vas, ¿no? Blitz te pilla y te dice, hala, y te trae consigo, ya está. ¿Qué pasa? Que esto, joder. Si eres bueno lanzando brazos, tío, las kills son bastante fáciles. Porque pillas a uno, la traes, hala. Encima luego tienes el CDD, el CDD, pues con decir CD, tío, qué manía. CC, ¿vale? Tienes el CCD, el tema de la perna, de la E, que eso quieras que no le elevas y cuando bajas, pues lanzas una buena R, silencias al enemigo, no puedes lanzar summoners, ni habilidades, y a lo mejor le dejas ahí. Sí que es verdad que el silencio dura poco, el de la R es una pena, dura muy, muy poco, pero es en área. Así que en medio de una teamfight, una buena R, Blitz, joder, pues más de una vez puede salvar, bueno, salvar vidas, si voy a decir, joder, bastante al enemigo, ¿vale? Y luego el tema de W, para acelerar, ¿no? Pegar ese acelerón y que te sea más fácil dar con la E o con la Q o similar. La verdad es que me parece un campeón que mete mucha, mucha presión en línea aún siendo tanque, ¿vale? Plan, vale, es tanque, ¿vale? Pero mete mucha presión y eso que no es un brand, no es un personaje que esté pokeándote y tocándote los cojones. No, es solo que el simple hecho de ver un Blitz ahí moviéndose en plan, te voy a pillar, te voy a pillar, ya mete mucha presión. Tanto a super enemigo como a DC enemigo. Por eso mismo tiene bastante potencial. En cuanto a las runas, eso es un juego con protector, pues para proteger mucho más a tu aliado y a ti. O reverberación, ¿vale? A la hora de pillar a alguien le metes celeste y encima luego explota, ¿no? La runa, por así decirlo, y haces más daño. Quieres que no, eso se nota bastante. A mí me renta bastante con reverberación, la verdad. Y en cuanto a los objetos, pues eso es lo jugar. Medallón y el medallón de los solar y de hierro para escudarte a ti y a todos tus aliados en medio de una teamfight. Ahí es algo muy importante. Ese escudo a la gente yo creo que lo subestima bastante. Ese ítem, la actividad de ese ítem, yo creo que la gente la subestima un huevo. Y luego el Shurelia, ¿vale? Pues para dar velocidad a ti y a tus aliados. Está bastante bien y más con Blitz. Si unes el Shurelia junto con el W, te pones a correr, que además ves a Blitz ahí con los brazos y te partes, ¿no? Y ves ahí correteando y fue una buena Q, una buena E y inicias perfectamente. Por eso a mí me gusta mucho Blitz. Tiene un potencial de iniciación bastante bueno. Y que como pille a alguien por detrás de la pared, ese alguien está muerto o no lo siguiente. Dicho esto, quinta y última campeona, Sona. Sé que a muchos nos gusta mucho Sona, mucha gente me dice que no está tan rota. Yo creo que está bastante bien, lo único que la gente no sabe jugar con ella. O sea, se no sabe mantener la distancia perfecta y exacta en el momento idóneo. Porque he visto muchas zonas que no lo hacen mal, pero a lo mejor se posicionan mal. Y con Sona evidentemente como te piden, te matan. No hay más. Pero es un personaje que pokea muchísimo, pone auras que son la hostia. Porque te escuda, te cura, te hace correr más con el tema de la E. Luego con el tema de la Q, potencia tus básicos. Luego el tema de la R es un stun en área de la hostia que como lo tires bien, puedes stunear a todo el equipo enemigo entero. Y le se ponen a bailar, es súper gracioso. Y ya no solo eso, sino que encima ese stun en medio de una team fight. Tío, además de salvar vidas, es que, joder, bastísimo. Es un cece increíble. ¿Qué pasa? Que es un personaje que aguanta muy poquito. Perfecto. Entonces evidentemente, pues, en fase de líneas a más pokea mucho en early game. Pero es un personaje que la gente, yo creo que a partir del mid-led game, es como que no se sabe posicionar con Sona. O al menos es lo que yo veo con las zonas que yo veo. Que yo creo que es el error que tienen, que no se saben posicionar. O no saben el rango exacto de la Q, cosas por el estilo, ¿vale? Y entonces evidentemente, pues, como te piden, te revientan. Y ahí, se les una mierda. A ver, te tienes que saber posicionar, colega. Así que, en cuanto al tema de objetos, ¿vale? Se suele ir, o bueno, en cuanto al tema de runas, quiero decir, se suele ir con las runas de la Eri, ¿vale? Por el hecho de que, bueno, ya sabéis, escudas al aliado, tiene otro escudo. O bien, si juegas agresivo, pues la Eri va, toma la hostia que te da y demás. Luego, además, el tema de la pasiva de Sona es muy importante, ¿vale? Tenerla en cuenta por el tema de, o bien, ralentizas al enemigo, o bien le debilitas, o bien le metes un basicazo de la hostia. Por lo que tenéis que estar muy atento al tema de la pasiva, ¿vale? Tienes una guía de Sona en mi canal, sin más. La miráis y ahora os la gozáis. Y luego, en cuanto a los objetos, piedra lunar, que no sé qué he dicho, creo que he dicho lunar. Piedra lunar y Surelia, ¿vale? El Surelia, ya sabéis, para dar velocidad al equipo. Y la piedra lunar. Yo, sinceramente, con Sona me gusta más la piedra lunar. ¿Por qué? Porque con piedra lunar es como que la curación aumenta y es como que, no sé, yo me siento más support yendo con el piedra lunar que con la activa de Surelia. Sí que es verdad que la activa de Surelia yo la suelo aconsejar cuando en el equipo, cuando el equipo en general va bastante bien, ¿no? Porque ese acelerón te hace poder comenzar una teamfight o ayudar a tus aliados a que comiencen una teamfight. Y quieras que no, se nota. Pero claro, en el los bajos os lo aconsejo. Porque la gente no sabe ni lo que hace el Surelia muchas veces. Y entonces la activas y la gente suda y entonces solo corres tú y es como mierda. Así que, bueno, esto ya para gustos colores y para rangos también colores, ¿vale? Por así decirlo. Así que nada, chicos, todo un placer. Espero que os haya rentado mucho la guía. Ya sabéis que, como os dije al principio del vídeo, hago cursos privados y hace clases de LOL para que haya gente que esté pillando un ELO, esté bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón o saber o aprender del microgame y del microgame, ¿vale? Del juego en general. Si queréis eso, pues en la descripción podéis contactar conmigo por Discord, por Instagram o por mis grupos de WhatsApp. Es más, os aconsejo, bueno, os aconsejo. Os pediría que me siguierais todos los que pudierais en Instagram y en TikTok, ¿vale? Un poquito de apoyo, viene siempre bien. En la descripción tenéis los links. También tenéis el link de mi plataforma moradita, ya sabéis cuál. Tenéis ahí el link, es de los primeritos links que pongo. Y luego también tenéis el link de G-Best, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos en forma de gominolas para gamers. Y luego también unas bebidas energéticas, ¿vale? De G-Best, que son estas que veis ahí detrás, ¿vale? Os las aconsejo 100%, ¿vale? Así que nada, chicos. Todo un placer. Espero que os haya rentado esta guía. Y hasta el siguiente.